Hoy pongo fina mi pena, llegó el momento de disfrutar Que con la que está cayendo, que con reís antes, que llorar es que no Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Que yo ya no lloro, que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más Bueno, pues ya está aquí la siguiente agrupación. Rosa, qué momento, ¿verdad? Estamos viviendo desde aquí, de este sitio tan privilegiado, ¿verdad? Mira. Y va todo muy, muy rápido. Ya tenemos aquí a No Cabe la Duda. Nos cabe la duda los escamados y están ya en las calles. Con caras de escamado, la gente del Molino de la Vega. Vamos a escuchar. No Cabe la Duda Y a la tortilla le echa menos cebolla. No quiero que piensen que soy un desconfiado. Pero algo en mi niño tampoco me caja bien. La vecina juchicia cuando vamos pasando. Yo creo que es mi hija de los guajos, porque es el nene ya lo ve. Si me hago un amigo, siempre me dice, ¿qué pasa? La verdad que es mi hija de los guajos, porque es mi hija de los guajos. Que de bonito ya lo pasa. Míralo, míralo. Pero el mío te lo trajo. Míralo, míralo. Una cigüeña borracha. Eiguá, eiguá. Eiguá, eiguá. Eiguá, eiguá. Aunque yo soy más rubillo. Míralo, míralo. Con ustedes esta noche. Juan Luis Núñez del Pumillo. Eiguá. Ahí quedan esta gente que viene más mosqueado que un pavo escuchando una pandereta rosa. Si en semifinales ellos ya se olían algo, yo creo que se lo han ido confirmando los rumores y las lenguas de doble filo. Y estos muchachos, si no se dan cuenta hoy de lo que les está pasando, no sé yo. Si se dan cuenta una vez. Ficha técnica. La murga de Huelva. Tenemos un espontáneo. Bueno, pues nos hemos quedado un poquito así. Esto no lo esperábamos nosotros. Espontáneo en el teatro. ¿Quién es, Carriño Brown? No sé. Bueno, pues un primo hermano de Carriño Brown que ha venido de Brasil también para formar parte de todo esto, de esta ocupación. Paso doble. Desde que empezó el concurso. Desde que empezó el concurso, se anda diciendo que el jurado de este año no es legal, que si familiares suyos están compiniendo, que solo un par de ellos saben de carnaval. Y yo también cogí cabreo, que no me la doy de buen samaritano. Jamás pasó por mi cabeza ir a amenazar e insultar a un jurado. Y así, cada año es más difícil que alguien se preste a querer puntuar. Sabiendo que no se pasa bien, sin poder hablar con libertad, y da igual el resultado que dé. Será el cabrón del carnaval, por 30 ediciones vamos ya. No nos enteramos de que va a estar en un concurso. ¡Vámonos, por Dios, no nos peguemos más paso pa' atrás! ¡Vámonos, por Dios, no nos peguemos más! Pues, es muy complicado. Yo no sé quién nunca ha jugado. Yo tampoco, yo no sé, yo... Aparte que ganaría la mía. Hombre, por supuesto, y si tú y yo también me ha ganado la tuya, vamos, que lo sepan la gente, vamos. Ficha técnica o no? No nos dan lugar, no nos dan lugar. No, 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 nos están pisando en nuestro trabajo. Vamos a escuchar. Esto es el niño de Adán por la política. La política es... ¿Le gusta la política? Claro, pero escúcheme, ¿el niño qué es? ¿De Rajoy o de Rubarcaba? No, 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 no. Es, es, de vos, le gusta Obama, vamos. Vaya, vaya pregunta, porque claro que le gusta Obama. Claro. Es un auténtico Obamazo. Eh, bueno, no sé, que a trocitos a trocitos de la oficina técnica, ¿qué decimos? Bueno, pues, ellos llegaron de Sebastián I de Huelva y Quinto en Punto Hombría, letra de Sergio Rodríguez y Cristóbal Girardo, música, la agrupación, dirección Sergio Rodríguez Moreno, el piti. El piti. Y Simón Márquez. Paso doble. Paso doble. Que hace una vez un cuento, mi vida lo hicido, aunque yo no sé si esto te va a gustar, dicen que era de un parico, un re cobalde, que no defendió su reino, nunca jamás. Y allí vivía una cenicienta, siempre maltratada, una tal democracia, también, muchos ogros malvados que a los ciudadanos quitaban su casa. Y él, se alfino yo de turno contando mentiras quería convencer para que votaran otra vez a su extraordinaria formación y engañar robándole la fe a la perucita a su nación. La bella de un beso votó y el príncipe azul no apareció, vamos a despertarnos y que están acabando con nuestra ilusión. Que están acabando con nuestra ilusión, que va, que va, no, eso yo sí que no me lo creo, Rosa, ilusión, pues claro, y tienen ilusión y el país tiene que seguir, y ellos tienen que continuar y tienen que seguir viniendo semifinales y esperar que el jurado les pase a la siguiente fase. La ilusión no se debe de perder nunca, Rosa. Lo último que se pierde, la ilusión. Y este cubano sigue, sigue dando la lata y mirando continuamente a los niños. Y la verdad es que a veces descubrimos durante, durante la noche que viene buscando. ¿Qué pasa? Hombre, es mi amigo, Humberto, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué de tiempo hace? Hace que no lo veo. Ocho años. Ocho años. Ocho años creo que hace que no lo veo. Ocho años por ahí. Ya hace tiempo, hombre. Vamos, él me quiere mucho, él me dice a mis primos. Me dice a mis primos, aunque la verdad, ¿eh? Más roce tiene más con mi mujer. Es muy bueno, es bueno. Bueno, pues ahí queda. El roce, del roce nace el cariño. Del cariño, mira lo que nace. Sí, sí, sí. Y Humberto, el primo cubano que todos tenemos. Sí, hombre. Y viendo ahí está... De nuestros continuos viajes. Bueno, ahí está. El niño le pregunta. Complex. Me preguntó mi niño, papi que tiene casilla, que lleva a venda a la mano. Y yo le dije, hey, yo le han pegado una patata y tiene un reí tomado. Como un portero, necesita la mano. El pobrecito no va a poder jugar. Basta tres meses metió en el dique seco. Verán, muriño, que de menos lo va a chato. Por yo lo que creo, si no mueve el dedo. Más que del bosque, que muriño mucho más triste se va a poner a la calonero. Si no encuentran parecido, fíjate y te darás cuenta. Más que del bosque, que es callado como yo. ¡Vamos! Y su madre es más abierta. Y su madre es más abierta. Mira Luisito, tiene que ser obediente, un niño bueno, estudiante ejemplar, pero que a veces la maestra abre las piernas, bajo la mesa y no me puedo concentrar, ¿tú qué es lo que miras debajo de la mesa? Es que creo que allí se esconde un niño que tiene el pelo igual que el mío de la cabeza, si no cuentas parecido, fíjate y te darás cuenta, que es callado como yo, y su madre es más abierta, pero mucho más abierta. Bueno Rosa, un niño, no me queda aún con esa parte, ¿me lo puedes explicar tú esa parte de un niño? ¿Cómo es? El Luisito ve que debajo de la mesa de la profesora, cuando ella mueve las piernas, ve que hay un niño ahí escondidito, que tiene el pelo igual así rizadito, negrito, pelo grueso, como el que tiene Luisito, entonces pues, claro, lo que quiere es compartir juegos y richas con él. Y el estribillo pues, solo y exclusivamente lo que hace es... Hola Chukera, mira, mira, hola Chukera. Mira, está listito, ¿te gusta? Chukera también. Bueno, pues ahí están. Como partiendo con el público. Y sobre todo con las chukeritas. Sí, con las chukeritas que nos están pasando muy bien con estos luisitos. Claro, que hoy tienen su protagonismo. Muy guapo, muy bien. Además clavadito, clavadito a ti, Manu. Sí, guapísimo. Clavadito. Ten cuidado que se va a perder el zapatito. El zapatito del niño se te pierde. Bueno, pues el niño que nos ha traído Manu Suero. Como comentábamos en el estribillo que decían que le sale más el carácter al niño, al padre. La madre es más abierta, la madre es más de hablar y el padre es más calladito. Más de actuar, más extrovertida. Sí, sí, sí. Bueno. El primo cubano sigue dando por aquí vueltas y continuamente mirando la cara de este niño. A ver qué descubrimos. Bueno, pues tenemos aquí también una enviada de la embajada de Cuba en España. Que se lo está pasando en grande viendo aquí a sus primos y a sus, ¿no? Sí, sí. Señores, ¡con ustedes los pecos! ¡Aquí está también ese dúo mítico de sus hermanos, los pecos! Ya se lo comentamos el primer día que vimos a Manu Suero por el pasillo del teatro. Y bueno, pues sí, la verdad es que tienen un cierto parecido pecoso. Sí, sí. Pecaminoso, ¿puede ser pecaminoso mejor que pecoso? Pecaminoso, pecaminoso. Negrecillo, negrecillo. El moradito apuntumbriño que tienen niños. Son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos, ojos grandes, boca carnosa. Popo Grit, esto es boca carnosa. Me pasa que ahora todo lo veo negro. Con la crisis esto cada vez está más negro. Mi vecina, Loli, solo tiene tangas negro. Y mirando al niño me doy cuenta de que es lo apodito que hay en mi casa. Del color del caramelo, pero uno de Coca-Cola. El día que nace un niño fue un rato a la embugadora. Y cuando me asoma a verlo, ya me corriendo a la matrona. Aunque haya llegado pronto, pero el niño está terminado. Dejenlo en el microondas, pero quítenle gratinado. Además no hay más que verlo, ya viene precocinado. Que yo lo sabía, que yo lo sabía. Tan solo el 1% y que falle a mí la vasectomía. Ese día en el hospital, todo en la sala de espera. Mis hermanos, sus hermanas, los maridos, mi cuñada. Mi padre, mi madre, mi sueño, mi suegra. Mi tía, mi pueblo, sabía, Fernando, mi abuelo, mi abuela. Y yo con el niño, un brazo que me empuja a la permera. Corriendo paralelo con mi suegra. La cabeza que traga mi padre, mi madre, sabía, Fernando, mi tía. Jalando y guisando a mi abuela. A ver cómo es, a ver cómo es, a ver cómo es. ¿Eh? Y dijo mi tía. Está más amarillito. Y dijo su hermana. Está más amarillito. Y dijo Sabrina. Un poquito amarillito. Y dijo mi padre. Otra más amarillito. Uy, 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 uy. Y dijo mi suegra. Pero está sanito. Con todos sus reídos. Antipático. No ves que esto es por el cambio climático. Además, su embarazo fue atípico. Si yo llevo dos años y medio en Bélgica. No seas psicópata. Y el niño es igual que mi tía, Brígida. Seguro que hace un trauma catatónico. Que afecta seriamente a su traumática. Brígida. Yo le doy a su rulquito mío. Ven con papá. Y él me dijo. ¡Papá, baby! ¡Dáme, baby! Pastores venís, pastores llegan Adorar al niño, adorar al niño No lo adoré más, que está bueno ya Yo le doy la mano al niño El niño se la da papá, a papá se la dio mamá A papá se la dio mamá, a papá se la dio mamá Mi niño es mío, mi niño es mío, mi niño es mío Mi niño es mío, mi niño es mío, mi niño es mío Me lo ha dicho el vidente del canal 27 Y ese tío es un monstruo A su mes le pregunté por el trabajo Que si iba a encontrar algo, yo no Y ha acertado el tío Desde que estuvo en la Havana Yo no hago más de pensar Si algún mango o una madroñera Que ella se comiera De alguna manera le pudo afectar Mi mujer se fue a la Havana Y yo aquí en Andalucía Se fueron ella y su hermana Se tiraron y se dieron Según ella me decía Un viaje cultural No te preocupes de nada Que solo voy a trabajar Y verás que no exagero Voy a llevarse un buen regalito Pa' que te acuerdes del viajecito Y no te pueda con el sombrero Cabrón No ganenías para ti Que se te va a venir De lejos De lejos Hoy voy a hablar con mi pli Hoy que tengo valentía Seguro casi un fallo Y se mostrará arrepentía Dime que hiciste chiquilla Que tengo la mamatía Pero la hija de su madre Me dio con ironía El mejor polvo De los noventa hasta hoy ¡Luisito! Ven aquí pequeño Tenemos que hablar Vas a ser valiente Y no llorará Ven aquí pequeño Yo creo que mamá Para que tú lo entiendas No sé cómo decirlo Me la metió doblar A partir de mañana No te quita el pijama Y así lo tiene esfuerzo Cuando vaya a dormir Dile a tu señorita Que te eche una manita Aguantándote el mondongo Cuando quieras pipí Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir No te pares a mí Aún no te he dejado Y ya estoy preocupado Aún no te he dejado Y ya tengo calores Aún no te he dejado Y ya voy de lado a lado Aún no te he dejado Que Dios me perdone Pero es que me da igual Tú eres mi chiquitín Y lo importante ahora Es que yo muero por ti Me sobra caricia para darte Me falta tiempo para regalarte Y otra vez que me diga a mí tu madre Me son los tribales Que sean tatuajes Pero separarme de Luisito No me sobra caricia para darte Me falta tiempo para regalarte Y otra vez que me diga a mí tu madre Me son los tribales Que sean tatuajes Pero separarme de Luisito No me sobra caricia para darte Me son los tribales Que sean tatuajes Pero separarme de Luisito Mata a los Luisito En carnaval Bueno, así Y concluyen Luisito, Papaíto, Los Pecos y en definitiva el cubano que también se acerca y sale al escenario a recibir el homenaje del público de la sala. Nos cabe la duda, y a nosotros también nos cabe la duda, lo que sí es cierto es que ellos no van a separarse de estos niños mucho tiempo y presiento que hay ahí 14 buenísimos chiricoteros. Exactamente, y además que van a debutar con picadores en la Plaza de la Merced por Colombina. Que yo ya no lloro, que no, que yo ya no lloro más, que no, que yo ya no lloro, yo ya no lloro, no lloro más.